Gracias compañeros en los estudios, televidentes y oyentes en todo el territorio nacional, un gusto en saludarles. Me encuentro en el Hospital Escuela Universitario con la directora de este centro hospitalario, la doctora Cristina Rodríguez. Un gusto en saludarle. Luego de las denuncias interpuestas al CNA, se dice que por la Operación 11, probablemente hoy puedan llegar a este centro hospitalario a llevar algún tipo de documentos para seguir con esta investigación y llegar a fondo con los culpables. Ustedes están preparados para entregar cualquier tipo de documento. Un gusto en saludarle. Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad. En efecto, estamos preparados y listos para entregar toda la información que requiere el Ministerio Público y los entes reguladores del Estado, totalmente listos para colaborar en lo que requieran, en vista de que somos los más interesados en que realmente se pueda demostrar que realmente hemos hecho una gestión hospitalaria con la mejor intención, con integridad y también con procesos de adquisiciones y compras de la manera más transparente posible. Hemos hecho muchos esfuerzos, sin embargo, sabemos también reconocer nuestras debilidades y lo que queremos realmente es que salga a luz pública, que las investigaciones tienen que ser pertinentes, adecuadas y que sean las responsabilidades del caso, la deducción de responsabilidades del caso, si así lo amerita. Doctora, ¿han atendido al llamado tal y como ustedes lo esperaban una vez que llegó todo este tipo de denuncias al CNA, así como usted lo esperaba? Ya el CNA nos había visitado en dos ocasiones al Hospital Escuela Universitaria, manifestando que ellos ya tenían denuncias relacionadas a algunos actos dentro de nuestro hospital. En ese sentido, le prestamos toda la colaboración necesaria y por eso terminamos el día lunes entregándole al señor rector un documento que evidencia de manera descrita algunas situaciones de problemas torales con la documentación soporte y eso fue lo que también se le entregó al CNA y toda la información que ellos nos han requerido. Hemos estado prestos para colaborarle, así que estamos a la espera que nos acompañen como veedores sociales en la investigación de cada uno de estos casos y que podamos realmente sanear nuestra institución, que es nuestro mayor interés y que la responsabilidad administrativa que hemos asumido pues quede ya pendiente de los entes reguladores del Estado y por supuesto de la Secretaría de Salud que nos acompañan en toda esta semana para una petición y rendición de cuentas. En cuanto al plan de acción que se dijo esta semana que se haría para solventar la crisis en este centro hospitalario, ¿qué tal la situación por el momento? Muy bien, tenemos hoy la visita de nuestro señor viceministro Roberto Cosenza que viene a monitorear, ¿verdad? Que los requerimientos de la ruta crítica para el plan de acción se estén llevando a cabo. Es requerimientos en el área administrativa financiera, en el área de recursos humanos y también en el área asistencial de atención directa a los pacientes. Ya tenemos toda la información que nos ha requerido la Secretaría de Salud y mañana viernes a las 8 de la mañana presentamos entonces la propuesta de soluciones de manera inmediata para que nuestro paciente pueda recibir su atención como lo merece. Muchísimas gracias. La directora de este centro hospitalario, la doctora Cristina Rodríguez, nos ha hablado y están listos para entregar cualquier tipo de documentación a la Operación Dragón 11 luego de que se ha puesto esa demanda para solucionar la crisis en este centro hospitalario. Junto a mi compañero Fernando Elías, retornamos a los estudios principales de HCH Televisión Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!